Ahí entró Marcelo, vamos arriba Marcelo, vamos arriba, cantando. El capito que te amo, cuando he visto que pasábamos los dos, de sentir la vida entera indiferenza, de celos y sin odios. Agua sigue, sentíos, déjame. Sí, 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 claro que sí. Sí, a mí a Carlos lo encanta cuando tú cantas, claro que sí. Ve preparando otra hora, dentro de cinco minutos, que voy a presentar ahora mismo a nuestra colaboradora, Pati Ramírez de México. Pati Ramírez, compañera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes una disculpa porque vení en carretera y no podía entrar, tuve un pequeño, tuve un pequeño accidente y por eso llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. ¿No quieres entrar hoy al programa? Aquí estamos Margarita y Marcelo. Saludos a Central, a la compañera. Les saludo de Morelia, Michoacán, México. Ok, ok, ya tuvo ahí Dori, Patricia Ramírez, Pati. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, amiga mía también, ¿vale? Ella es Geraidas Pereira, desde Brasil. Bienvenida, Geraidas Pereira, al show de Margarita Bruno, Internacional TV. Aquí le presento a los colaboradores, Marcelo, Hugo, cantante y actor de Argentina. Y desde México a Patricia, ella es una grande actriz. Y le presento a la Central Carlos y a Robinson. Así que bueno, ahí lo tenemos. Me parece que se va a unir también desde República Dominicana a el Evarito González, también desde República Dominicana. Ese gran periodista de República Dominicana también, colaborador del show de Margarita Bruno Internacional TV. Es un programa muy grande, ¿verdad? Porque tenemos gente de todos los países, que eso es lo que importa, la unión y que todos aprendemos de todo, la cultura de todo, eso es lo más importante. Y eso es lo que me gusta de mi programa, aparte de que la audiencia que tengo, que le gusta, le gusta, ¿verdad? La química mía que le gusta y bueno, estamos ahí. De cada punto del mundo, tener un colaborador es lo más importante que tenemos en esta vida. Bueno, Evarito, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Saludos, saludos, buenas noches a todos y a todas. Gracias, gracias a todos por el médico. El show de Margarita Bruno, nosotros estamos acá, acabado de llegar, después de un día de muchos agestreos, de muchas actividades. Llegamos y estaremos por poco tiempo, porque tengo que volver a salir, pero no podía faltar, dejar de poner la marca indeleble que tenemos todos los dominicanos y dominicanas, la solidaridad y el afecto, ese agrado y complacencia a todos los hermanos del mundo. Así que saludos de manera reverente a cada de ustedes, a Luis Carlos allá en Brasil, el máster, Margarita y todo el equipo. Buenas noches, Hugo, saludos, mis hermanos del mundo. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, aquí tenemos, como sé que tiene que salir, porque te la voy a poner en la mano, aquí está la gran actriz, Gerayda Pereira, desde Brasil. Evarito, como tú eres el que va a salir, es el primero que la va a entrevistar. Una cuanta pregunta ahí, para ella. Excelente. Senaida, gracias. Buenas noches. Un placer saludarte. Espero que pronto nos juntemos en algún lugar del mundo. Qué bueno. Preguntarte cómo van las actividades, la proyección realmente de los últimos rodamientos que has tenido. ¿Cuál es el momento en que estás? Siguiente momento, por favor. Comprendeu? Primeiramente, quero agradecer que estou muito feliz de estar perto de pessoas positivas, pessoas bacanas. Estou muito feliz. E quero dizer que o tempo está bom. Eu vou caminhando, vou caminhando, com as pessoas me incentivando. E é muito bom, a gente conversa. E se você está querendo parar no caminho, então, quer dizer, tem pessoas que te puxam, tem pessoas que te levantam a estima. É isso que eu quero e é isso que eu estou achando em vocês. Eu estou muito grata, muito feliz de estar participando. Está sempre junto. Pode contar comigo. Eu estou aqui. Atriz, modelo, conquistando o impossível. Que bueno, que bueno, que bueno. Gerarda, realmente é um placer, honor saber que este tanto talento em ti e que esperamos que eu pudesse vir aqui no Pueblo Dominicano e visitar de um bom mangú, com salão, com aguacate também. Aqui no Pueblo Dominicano. Eu sei que o Brasil tem muito boa autonomia. Nós também temos um metro azul aqui no Pueblo Dominicano. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Excelente, excelente. Adelante, Margarita. Ok, bom, senhores, pois já Elvarito tem compromisso, que só fez a participação, que sim, no programa, verdade? E, bom, nada, Elvarito, quando você quiser, seu caminho é seu. E nada, a Central também lhe diz adeus. O que é o Brasil? Sim? Claro. Hoje se repõe a companhia, e realmente teve uma reunião, isso de hoje, de noite, de hora domingucana. E então, eu cheguei rápido a casa pra prepararme. Somos 112, é o que era um sábado, e ir em uma assembleia, na na ver o online, não é fácil que preparasse, mas não podia faltar. Realmente, deixar-me na banca, em um programa que tanto se vê e se escuta, e todo o mundo. E o show da Margarita Bruno. central ya tenemos los cinco millones verdad central ya tenemos cinco millones ahora mismo ya verdad central así que vamos arriba esos cinco millones de audiencia marcelo puede ya comenzar a hacerle preguntas que esta gran atriz seguimos vamos llegando vamos llegando a los cinco millones vamos llegando nos quedan pocos ya pero se trae uy no me da como estás realmente y conocerte primera pregunta que me hace como la verdad habitual no es cuantos años de carrera llevas excelente central excelente si marcelo marcelo pregunta para usted cuánto tiempo de carrera tiene usted cuando jovenzinha ya fiz todas fiz artes dramáticas visuales fiz todos los procesos cuando era joven ahí yo de una parada y ahora estoy reiniciando hace dos años y yo estoy así me siento que estoy muy bien porque yo ya sabía muchas cosas quiere decir que no fue difícil yo solo me aperfeiçoando me aperfeiçoando estoy haciendo con mucho amor con mucho cariño y así es muy maravilloso ese proceso a gente aprende mucho con los compañeros con las personas y así es muy bueno es una corrida de suceso es una corrida de victoria es una cosa que usted hace con amor que usted huele, a veces gusta igual yo hago todo porque yo me gusta pues yo hago todo porque yo tengo que gustar entonces quiero decir estaba parada estaba dormida me fui reiniciei y estoy gustando mucho y estoy conseguiendo hacer todo lo que hay para hacer porque yo hago todo lo que yo me gusta es maravilloso estoy maravilloso estoy apaixonada apasionada por todo, conavicenar, actuar, desfilar para mí está siendo así un máximo maravilloso Ok, ok ¿Cuántos años de carrera llevas? No comprendí Ella dijo que comenzó desde muy nueva Ella contestó la pregunta Mercedes Brito de Argentina, mi niña bella Ella falou que desde pequeña ella comenzó a interpretar ¿Vale? Uno cuantos papeles ahí reinició y que hizo una parada en su vida y que ahora reinició de nuevo hace dos años ¿Cuántas películas llevas? ¿Cuántas películas llevas? ¿Qué es eso? No entiendo ¿Cuántas simios llevas vos filmadas? ¿Cuántas series? ¿Cuántas telenovelas? ¿Cuántas filmas? Yo ya fiz dos peces teatrais Estou grabando cinema y TV A gente está grabando Ainda que está se aperfeiçoando E que hay mucha gente ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuántas series? Ainda fiz solo una serie Fiz una serie Pérola Pérola negra pero no terminei y estoy aquí esperando lo que viene, vamos a hacer hice varios desfiles tengo 5 o 6 desfiles tengo otro ahora el día 18 tengo un desfile para representar a Bahía son cosas muy legales el día 18 ahora voy a representar a Bahía voy a tener una parte en la revista voy a tener una historia escrita en la revista y voy a recibir esta peza el día 18 muy legal Gerarda todas las películas que has hecho hay películas de amor de acción ah si solo unas peças teatrais 2 peças en 2 teatros grandes hice las primeras 2 ahora, cuando joven hice otras, pero ahora estoy iniciando y ya fiz 2 peças y espero hacer otras es importante y bueno de mi parte ahí gracias Gerarda gracias Pati Ramírez disculpa disculpa yo no entiendo disculpa yo no comprendí mucho yo fico así intentando entender disculpa usted usted va a aprender usted va a aprender sí pati Ramírez hay una pregunta aquí para la convidada y después la central nada pues una pregunta pues contenta muy contenta por conocer a otra persona más a otra actriz más dentro del programa la verdad para mí es una satisfacción estar dentro del programa de Margarita porque nos está dando la oportunidad de conocer a más actrices a más actores a más del ambiente la verdad estoy súper contenta súper contenta y agradecida con Margarita y con con Pablo Colín que es el que me por él iniciar a entrar aquí este y pues me encanta escucharlos hablar aunque no les entiendo de repente como tú no entiendes también este pero como dice Marcelo con el tiempo vamos a ir aprendiendo a lo mejor poco a poquito Bruno Pitoza le voy a mandar a alguien para que entre porque estamos dialogando ya como que vamos captando más o menos lo que lo que tratan de decir ok sí comprendió Bruno Pitoza he enviado para que entre el programa los más profissionais entonces a gente acepta ayuda conversa bastante para poder hacer todo con excelencia y yo amo yo amo 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 mucho 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 pues yo pienso que dentro de este de este medio es muy bonito porque pues iniciamos no aprendiendo o sea no no sabemos no nacimos aprendiendo se va se va aprendiendo con los mismos actores con las mismas actrices estando dentro del programa o dentro de un proyecto ya uno se ve empapando con cada uno de los actores o cada una de las actrices la verdad para mí yo he recibido muchas experiencias muy bonitas que he aprendido y este y sirve o sea sirve yo también tengo dentro o sea tengo poco dentro de este de esto pero la verdad para mí es una carrera muy bonita es algo muy bonito que yo quiero seguir quiero seguir y quiero seguir la verdad este es algo muy bonito y la verdad te felicito por todo lo que has logrado y danzar amo danzar danzo danzo yes yes es un tipo todo quiero que sepa quiero que sepa que ella hizo quiero que sepa que ella hizo un tito de mi música voy a enviar a la central para que la central coloque para que la central coloque el tito que ella hizo de mi canción vale central voy a enviar y después central puede ya comenzar a entrevistarla ella ahora ok vamos entonces rega son y ya ya a gente volta con atriz y modelo Geraldo Pereira seja bien vindo buena noite buenas noites Lupita buenas noites está guapa de azul muy bien muy bien vamos a bailar vamos a bailar en homenagem a Geralda Pereira a Lupita cantando connosco ella nuestra cantante también Margarita Bruno vamos a bailar vamos arriba claro que si yo le mandé a usted lim búsquelo vamos arriba en este mundo de machista vamos arriba con este reggaetón defendiendo a las mujeres de la discriminación vamos arriba en este mundo de machista vamos arriba Marcelo sometida en este mundo de machista sometida sometida en este mundo de machista sometida batería vamos arriba Bruno Fitosa entra al programa Alemán Derlin cual mejor que ellos vamos arriba sometida sometida en este mundo de machista vamos arriba Marcelo sometida sometida en este mundo de machista sometida sometida en este mundo de machista vamos arriba con este reggaetón defendiendo a las mujeres de la discriminación tenemos que estar unidas sometida sometida en este mundo de machista Marcelo me encanta Marcelo en este mundo de machista sometida sometida en este mundo de machista sometida sometida en este mundo de machista y a lo nuevo talento que introduca la cultura no estamos para aguantar eso vamos arriba vamos arriba mi gente arriba residencia feliz residencia excelente excelente vamos arriba ya vamos suceso 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 quiero decir que ahora mismo ya llevo reproducciones voy a decirlo ahora mismo porque me gusta me entiende porque yo soy así cuando algo va bien me gusta decirlo que lo sepa el mundo vale así que bueno ahora mismo tenemos de reproducción en pocos días ya que lo llevamos tenemos 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 tres mil 864 mil visualizaciones tenemos ella de videoclip excelente excelente el mundo me quiere y yo quiero el mundo verdad que sí de eso se trata todo vale bueno vamos arriba central central alguna alguna entrevista aquí con esta grande de la grande verdad desde brasil que llegó a mi mano verdad que sí es mi amiga baila mi música que no vea ya le mandé mi música como ella la baila ahí lo tiene el videoclip que ella mandó para mí verdad que sí pati me gustaría también que me apoyara haciendo un pequeño video bailando mi música o haciendo mímica vale me la envía para yo subirla a youtube a a a a a a a yo envié para vos ahora un videoclip de ella puede ponerlo un video que hizo para verlo todo el mundo bailando a ella tiene 400 visualizaciones el que la vieron ya a ella gracias muy bien muy bien muy bien me gusta muy es muy muy gustosa la música es una música que tiene un balance gustoso da para você danzar danzar y remecer y blá 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 está muy 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 bueno yo gostei vio voy a doblar para você ahora va a doblar si señor eso quiero eso quiero en este mundo de machistas claro que si me gusta me gusta me gusta esa mujer así entregada desafiando al mundo eso a mí me gusta mucho vale así que bueno continuamos se trae alguna pregunta para ella si si a mi pregunta para nuestra atriz Geralda Pereira Geralda neste ano de 2022 tantas cosas aconteceu en nuestro Brasil y en el mundo cual sería a su mensaje para toda esta humanidad a a mi mensaje para esta humanidad seria que as pessoas se colocassem no lugar das otras vendo com os olhos por ejemplo olho para você ou você está com problema eu vou me pôr naquele problema e eu vou saber que eu tenho que te ajudar vamos dar as mãos né igual eu falei outro dia vamos nos amar vamos nos unir mas unir com a força do amor porque as pessoas hoje esqueceram disso né um está sofrendo vamos ajudar juntos venceremos juntos somos mais fortes né então a mensagem é essa amem se o próximo como sempre eu falo gente nós temos que nos ver na pele dos outros se uma pessoa está passando alguma coisa nós podemos passar também porque nós somos seres humanos não estamos livres de passar situações né então gente olha um para o outro ame seu próximo procure ajudar né Bruno fitosa se quer entrar e tem link para que entre programa eu lo invito está convidado agora elas dão sopa elas juntam alimentos ela faz uma como é que fala é uma associação mesmo então tem a Teresa Sonhos tem a Nilza Nakamura tem a Val Cosmo então elas são as pessoas fora de sério elas ajudam elas se unem né e é um amor tão gostoso eu acho assim muito legal porque isso chama amor gente né e as pessoas precisam disso se conscientizar que um precisa do outro ninguém vive sozinho igual elas vão falar assim vivendo e aprendendo então vamos aprender a ajudar as pessoas vamos aprender a se unir um pouco daqui a um pouco dali viram muito viram tudo entendeu entendeu Luicalo compreendeu Muito bem muito bem parabéns nós ficamos muito felizes me gusta muito besou na mensagem muito bem muito bem outra pergunta mais outra pergunta mais Carlos para ela como atriz como atriz como Marcelo é para para você falar para ela independientemente de que opinas tu sobre este personaje como ella una mujer muy alegre talentosa que opina viéndola ella como como é é é un encanto de mujer por lo que veo el público quien es hoy por hoy que seas dada con la gente que tengas esa chispa como tiene ella me parece una gran mujer y transmite esa alegría y el rabia esa alegría que ella le da al público no lo que yo veo ok no se se entendi no se se entendi mas se está perguntando o que faz eu ter essa alegría es que si dice que le gusta mucho le gusta mucho ver la clase de mujer que usted talentosa muy feliz muy echada para adelante que le gusta este tipo de mujer desafiando desafiando el mundo para poder lograr lo que quiere ta o segredo é que eu sou feliz e rejeitando feliz as coisas se tornam mais fácil se tornam mais bonito se tornam mais gostoso então eu sou feliz grata no consigo ficar triste acontece ali acontece aqui mas no fico triste é uma nuvem passou a nuvem já ficou boa de novo ok pablo carlos pode perguntar a ela se vive se mora cerca de você de que provincia é de rio de danero ou de que provincia si pergunta para geralda pereira mira si si para gareta si si la pregunta suya si ok bom vamos lá geralda se eu não me engano o seu nome está na lista da premiação levado de ouro que vai acontecer agora dia 25 de setembro aqui no rio de janeiro como você está se sentindo em ter o seu nome incluído nessa premiação levado de ouro que acontece agora dia 25 de setembro aqui no rio de janeiro eu não estou sabendo é é bueno é sorpresa é uma sorpresa é uma sorpresa eu 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 para dar-lhe o premio uma premiação de ibero americano nevado de ouro a minha amiga Gerayda Pereira bravo bravo olha não faz isso comigo menino tu não sabia como é como assim né você é fogo menina é demais é top eu claro eu 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 para para ela é uma excelente pessoa mas eu como eu vou entrevistar hoje eu vou dar a sorpresa a ela em programa de que ia ser premiada com os premios americano nevado de ouro é sorpresa claro eu 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 escolher você é muito boa atriz segunda 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 pergunta para carlos 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 ela também vai trabalhar na película de la máscara já he hablado eu para que ela possa trabalhar na película de la máscara parabéns mais uma vez e a gente que vai estar editando essa película máscara tem também a participação de margarita bruno e agora é claro a participação também de geralda pereira é ali como sempre escolhendo sempre os melhores produtora de filmes latinidade aí sempre trazendo o que há de melhor e a gente está aqui a emissora c4 web.tv apoiando a cultura e apoiando as películas também conosco a película de Pablo Coli o produtor mais guapo do mundo da web Pablo Coli parabéns por você sempre estar aí atuando incentivando obrigado por ter colocado a longa marca da c4 em seu veículo de divulgação isso é bom é importante tá então mais uma vez geralda parabéns continue nesta luta porque você é um exemplo você é um exemplo você dá vida aquelas pessoas que às vezes nem começa e já tá querendo desistir não desista não a Geralda tá aí a Geralda é um grande exemplo parabéns por isso foi indicada ao prêmio levado de ouro que é um prêmio internacional é importante na carreira de todo todo artista então isso é importante é um prêmio que incentiva todo o seu trabalho como atriz o trabalho de ator o trabalho de produtor daquelas pessoas que escreve também o filme que escreve as minisséries e aguarde que vem minissérie aí a partir do ano que vem a gente já hablou com Aline Melo né então a gente vai estar trazendo aí a minissérie né e também novelas mais curtas não aquela novela muito extensa né pra cansar mas serão novelas curtas tá e vai ser bom porque vai abrir mais mais o campo e já a partir do próximo ano a gente vai ter na nossa grade né nos períodos que não tem a programação sim nós vamos ter muitas guapas atrizes e muitos guapos atores parabéns a todos vocês obrigada obrigada e eu posso contar pra você assim ó voar voar subir subir ai que delícia quanto mais alto melhor vamos voar vamos voar vamos incentivar vamos vamos arriba girando girando para você sim o que é o que é que é o que é o que é o que é amiga Aún existe amor, aún se da la condición de intentarlo nuevamente, de arreglar la situación. Pero aquellas amarguras que tuvimos que ocultar han dejado marcas gruesas que tenemos que borrar. Ay, yo no quería que ese amor llegase al punto de una despedida. Saber quién es culpable lo resuelve en esta vida. Mas yo lo siento mucho, amiga mía. Excelente, excelente. Central, central, central. Me parece, central, central. Me parece que me estoy enamorando de Marcelo. Creo que sí, creo que sí, que en mi corazón hay mariposas. Andan mariposas en el estómago, Marcelo. Vos sabés, Margarita, que llegó un comentario. Dice que estamos en... Algunos, ¿viste? Como el son de malas lenguas. Ah, sí. Dice que estamos enamorados. No, no por algunos países, ¿viste? Pero, bueno, yo digo que hablen, ¿viste? Pero yo sé que nos vamos a encontrar. Sí, en México, pero hay un viaje relámbago que por negocios que tenemos. Yo tengo que ir a España contigo. Uy, mariposas en mi estómago. ¡Guau! De paso va a haber una cena. Creo que va a haber una cena. ¡Guau! No, 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 no. Excelente. Central, mariposas en mi estómago. ¡Guau, Marcelo! ¡Guau! ¡Guau, mariposas! Quiero hablar algo para vocês. Sí, puede falar. Vocês son maravillosos. Vocês son maravillosos. De coração a coração. Lealdade, sinceridade, humildade. É tudo que eu quero e é tudo que eu estou encontrando. E é assim. Isso é viver. Gracias. Quiero decirle a Gerayda que la participación de ella en la película de La Máscara la va a firmar ahí en la C4 TV web. ¿Vale? Por eso ya Aline Melo yo falei con ella para que se ponga en contacto con você porque tiene que firmar ahí con Carlos. Ahora mismo donde está Carlos es donde você va a firmar la película de La Máscara. Gerayda Pereira. ¿Vale? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por sí! Vale, vale. ¡Mira! ¡Gracidão, gracidão! ¡Mira! Gerayda. Quiero que sepas que Carlos también es actor y también está en la película de La Máscara que tú también vas a trabajar con él. En la película. Sí. Obrigado. Estaré trabajando en la parte de edición. Como actor, es un desastre. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no... Antonio también. No. No, no, no. amounts. No. No me siento muy bien. No, no. Tem que ser positivo. Todo lo que queremos, nos conseguimos. Temos que atrair. Se você quer, você fala, eu sei, eu posso e eu vou. Você tem que ser positivo, siempre. Oh, você, vou. Sim, sim. Eu quero, eu posso produzir. Eu consigo. Eu quero, eu consigo produzir, editar e divulgar. Já estou bem, bem. Me gusta, me gusta, me gusta muito. Um saludo a todos. Gracias, gracias, gracias. Vamos arriba. Necesito que Marcelo me cante una canción romántica porque siento mariposa en mi estómago. Vamos arriba, Marcelo. Camo. 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 darte mis brazos y en un abrazo hacer contigo en mí vio vio central como no me voy a casar yo con un hombre así central me voy a casar, me caso, me caso en cambio yo seguí pensando en ti de toda esta nostalgia que te doy tanto tiempo ya pasó que nunca te olvidé cuantas veces yo pensé decirme que mi amor nada cambió pero mi silencio fue mayor en la distancia me voy a saberlo y no sé dejar de amarte de una vez baila conmigo Marcelo baila conmigo que me caso 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 con Marcelo que me caso para que me cante a diario para que me apachuche para que todo vamos arriba a ver que dice pati sobre eso pati vamos arriba sobre eso pues la verdad quiero felicitar aquí al compañero Marcelo la verdad me encantan sus canciones la verdad me encanta me encanta como canta este muy romántico se este hace que uno se meta dentro de la de la canción lo siente uno lo siente mucho la verdad felicidades Marcelo la verdad me encanta ya nada más falta mi canción ya le cantaste a Margarita ya le cantaste a la compañera falta la mía claro claro que somos las tres damas que estamos aquí tú canta ahí uy Sandro vamos arriba con Sandro claro que sí muy bonito arriba 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 que sea romántica vamos arriba estamos hoy estamos todas hoy sintiendo mariposas en el estómago moría poco a poco y en tu final me esperaban tus ojos con el color de cosas desgastadas como el color marrón de tu mirada y allí mi fe mi fuerza y mi tenura mi sed de amar para ti mi fe y mi locura todo este amor moría sin refluye solo un café no dio después de la noche te fuiste así como se van los sueños al despertar con los ojos dormidos y de partir tu espalda y tu cabello pero hay más café y hace que te he perdido gracias 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 también margarita quiero felicitar aquí a la compañera por ese gran premio que le acaban la verdad tiene ese sentido transmite eso de la alegría transmites cuando bailas cuando cantas transmites todo eso y la verdad quiero felicitarte porque como dice Marcelo es lo que uno debe de hacer es lo que debe de entregar uno dentro de lo que de lo que es de lo que es y en este caso pues tú te entregas mucho a tu trabajo la verdad te felicito mucho parabén 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 ella está felicitándola a vos por su trabajo quiero decirle señores que todo el que viene aquí al show de Margarita Bruno Internacional TV se lleva crece como la espuma porque se le abren miles de puertas porque yo soy muy positiva en el programa porque yo no dejo que nadie se escape sin un premio porque le abro miles de puertas porque le doy para que tenga en mi programa para darse a conocer y yo fico mucho feliz mucho feliz cada vez que yo le digo a una persona si quiere colaborar conmigo para darse a conocer para mí es lo mejor que yo puedo brindar al mundo y cada vez que yo elijo a una persona para darle la premiación de los premios Iberoamericanos Nevado de Oro y también para otro premio que también yo doy otro premio en todo el año también que viene desde África desde Agora África otro premio que viene dentro de seis meses verdad central los premios de latinidad de Agora África vienen pronto por ahí vale en el cual también elegimos a la persona eso es lo bonito pues yo mientras Margarita mientras yo mientras tú me sigas invitando yo aquí voy a estar contigo yo la verdad encantada de estar aquí en tu programa la verdad te agradezco mucho porque me la paso muy a gusto y aparte de que me la paso muy padre muy chévere como dices tú pero la verdad este conozco más conozco más compañeros más compañeras y a Carlitos aquí pues ya este también como que me estoy entendiendo un poquito no le entiendo mucho pero trato de entenderles la verdad este feliz feliz por todo esto por todas estas oportunidades que me estás dando que me está dando también Pablo Polín gracias Ruth de Neila bueno quiero que sepa Pati quiero que sepa que Carlos dice que tú eres muy guapa dice Carlos anoche estuvimos hablando y Robinson también que eres muy guapa nos vamos arriba con esos 5 millones 5 millones lo tenemos lo querida 5 millones espera Carlos espera nos vamos arriba con esos 5 millones de audiencia ahora mismo señores arriba 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 exactamente vamos arriba 5 millones claro que si se entera ya está vamos arriba Marcelo lo tenemos 5 millones 80 Margarita dímelo Margarita adelantamos ya la cena que tenemos por medio si 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 5 millones 80 gracias se entera adelantamos la cena no en Madrid no para ser Madrid arriba no si 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 no llora no llora no llora me gusta no llora me gusta muy así te has invitado Carlos Carlos vas a ser tu padrino si lo casamos muy bien me gusta mucho de todos me gusta mucho muy alegre nada más Marcelo Marcelo nada más invitan a la boda yo te invito a la boda gracias muchas gracias seguramente que hay boda si invitamos ok eso ya depende de Margarita a ver que dice Margarita a ver Margarita habla habla o calla para siempre bueno ah bueno es que es que no le voy a decir aquí verdad vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí de sorpresa sorpresa ahí vamos a dejar la sorpresa si si puede 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 se emocionó esta noche está emocionada es normal que bonito que bonito a gente no entende o sonho ele fala assim você tem uma luz você vai subir vai subir mas eu não entendi vai subir eu vou morrer não sei não mas olha aí que alegria que alegria eu sabia eu sentia porque eu sabia assim Deus já veio duas vezes e falou pra mim tem algo grande pra você mas a gente não entende a gente fica assim meu Deus essa eu mereço eu rezo e aqui e eu falo assim gente o que está acontecendo vou perguntar pra quem eu tenho que esperar orar conversar esperar em Deus Deus põe pessoas maravilhosas pessoas abençoadas pessoas do bem que é o mais importante eu falei Senhor só põe do meu lado pessoas como eu pessoas do bem pessoas que desejam bem pessoas que querem amor que vivem o amor então isso ele está me rodeando só de pessoas bacanas as pessoas as vezes que não servem vai se afastando automaticamente então assim eu fico muito grata muito grata muito grata é maravilhoso vocês são maravilhosos não tem palavras vamos dar-lhe a graça vamos dar-lhe a dizer parabén parabén e muito obrigado a Quito Longo que foi que nos presentou através de ele é que eu conheci esta maravilhosa mulher verdade que sim e e através de isso pois bueno vindo bem a ela ver-me conhecido no momento mais alto no qual eu estou dando essa premiação verdade que sim que vem bem a ela a sua trayectoria de tanto esforço verdade e que ao mesmo tempo quando estou eu também estrenando mi reggaetão e ela também automáticamente disse vou a bailar esse reggaetão essa música ela bailou eu se lhe mandei a la central se lhe pode baixar agora para que me para que la presenten aí porque a mim me gostou muito como ela baila essa canção escutou a central pode ponerla vamos arriba para ver como ela atua me quedan 10 minutos claro que sim 10 minutos 10 minutos final e vamos antes de Margarita fechar antes das considerações de Geralda de Lupita de Marcelo a gente vai curtir reggaetão para vocês vamos lá vamos arriba e aí eu estou vindo ao programa de La Romântica Xuxi a que coloque a música em seu programa com as 4 TV de Brasil e da TV de Angola África e os outros programas que estão apoiando canto por la paz vindo que me encanta Marcelo en este mundo de machista vamos arriba Bruno Fitosa con este reggaetón dependiendo a las mujeres de la discriminación y la falta de respeto arriba a las mujeres tenemos que estar unidas vamos arriba en este mundo de machista vamos arriba Marcelo vamos arriba bueno, solo para lembrar a todos que o programa El Show de Margarita Bruno estará de volta na próxima quinta neste domingo a gente não terá nenhuma programação aqui porque estaremos cobrindo o evento FISC Feira Integrada de São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro aonde vai estar a vários escritores e é claro está conosco aqui desde terça-feira o escritor Lucione da Marcena ele vai estar abrilhantando este evento no domingo e toda a equipe da C4 TV Web vai estar lá para cobrir esse evento esse momento em Lucione com onze livros dez livros de sua autoria e o décimo primeiro da Academia de Letras tá mas ele está aqui ele vai dar uma palavrinha com vocês dois minutos ok Lucione da Marcena está aqui vai falar com vocês chega pra cá e a Margarita Bruno sempre conosco fazendo aí toda essa programação Lucione Marcelo vamos arriba aí te mando um beso elecione como está minha estimada porque guapo te veo pero dios mio eso que é te han cambiado que pasa te veo mais guapo cada dia muito graça muito guapa e a Luquita muito guapa e aqui e aqui a nossa companheira também de aí el gran escritor elecione e ator ela também é atriz Gerayda Pereira também atriz de aí de Rio de Janeiro verdade verdade você é de Rio de Janeiro Gerayda ok ok elecione de novo de novo na central elecione fale para mim eu gostaria de convidar eu me gostaria de convidar as pessoas para estar em meu evento em meu evento domingo agora né a feira a fin de São Gonçalo da feira integrada de São Gonçalo aqui em Brasil Rio de Janeiro onde estarei com Carlos Costa Robson e toda a equipe DC4TVWeb então a gente convida o mundo que puder estar aqui conosco e do Brasil Rio de Janeiro é São Paulo e estar para estar conosco aqui domingo agora que vem dia 4 de agosto setembro 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 Margarita também vocês vão dar Lupita pagando esse livro elecione está por ligar com Lupita elecione creo que está enamorado de Lupita veanlo aí dois atores enamorados dois atrices un atriz un ator e um escritor que bonito viva de amor entre ellos claro e me pone para mi amor e para Lupita também para mi amor de parte de elecione vale vale ai madre mia verdade por isso este hecho é assim porque eu sou assim dinâmica eu sou assim elecione quero que te sonrías um pouco mais porque o tem todo na vida ele é ator tem 11 livros escritos sonríele a vida venga que te queremos ser feliz sonríe aí ah sim eu tenho certeza que tem que ser feliz né que ser feliz hay que sonrías a vida con todos os premios que lhe dá de uno é tem que ser más guapas né e tem que ser mais feliz ainda né si si claro que si que más elecciones que más tiene que falar para mi só agradecer muitas graças agradecer a você Margarita é o Marcelo Lupita e a Geralda e a central né o Carlos Costa e também o Robson aqui pelo apoio né a gente vai estar domingo então é lançando o livro né vamos lá brisa de manhã como você fala em um posteira como brisa da manhã né no espanhol vamos lá brisa de manhã então acredito que vai ser muito bom muito bueno é esse lançamento agora domingo que vem então a gente quer agradecer a Joss por isso e muito agradeço a você né muito obrigado muitas graças e boa noite a todos os espectadores do mundo que estão no momento nos assistindo em todos os países da América Latina e também os países europeos como você falou em México né em México em México quero dizer que ele está levando um ele vem conhecido a mim para ele foi muito bom muito bom porque ele está aprendendo a falar español quando eu quando eu conheço a ele que ele fez tantas entrevistas em meu programa ele não entendia nada não entendia nem falava mas agora já compreende e fala espanhol verdade que sim para mim é um privilégio que todos aprendam a falar español comigo para mim é um privilégio porque isso fica aí verdade isso é muito bom boa noite a todos Lupita Margarita e também Marcelo e a Geralda ok boa noite boa noite ok me quedan dois minutos ok a minha público a minha público que dois minutos para todos que este domingo não há programa porque se vai ocupar o espaço para outra coisa vale e nada dizerle a Marcelo a minha estimada Lupita que continua aqui e a Geralda também que se quer participar comigo 5.105.000 pessoas que se quer ser também se aqui ok central que se quer ser colaboradora de este programa toda la quinta feira e o domingo a partir de las 2 horas 14 horas se você quer estar comigo como está Marcelo e como está ela pode ser para que se ve a conocer má sua profissão para que crezca pessoalmente aceita reto outra colaboradora má para o programa jajajaja eso é o mejor que tenemos eso é o mejor bueno con muchos besos para todos central quer dizer algo Marcelo vamos arriba que se cae tenemos otro bloque ya no llevamos 2 horas bye bye bye